Hola amigas bienvenidas nuevamente a práctico y sencillo hoy les tengo un proyecto muy bonito muy novedoso y pues no esperemos más vamos a con la lista de materiales bueno amigas como les decía iniciando nuestro programa hoy vamos a tener un proyecto muy bonito muy novedoso y pues se preguntarán de qué se trata entonces aquí tienen el proyecto básico de este de este trabajo que va a ser un televisor en madera y bueno muchas se preguntarán para qué lo vamos a utilizar entonces los que tenemos niños en casa o incluso nosotras mismas cuando vamos a trabajar y vamos a buscar diferentes vídeos en nuestro celular para poder ver no tenemos en qué apoyar nuestro nuestro teléfono bueno entonces aquí tenemos nuestro televisor si se dan cuenta es en madera es muy firme nuestro nuestro proyecto y en la parte lateral tiene una abertura ahí es donde vamos a colocar el celular para que lo podamos apoyar entonces les voy a mostrar más o menos vamos a colocar nuestro celular todos los celulares se adaptan para este proyecto porque es pues es grueso digamos es ancha la abertura entonces para los diferentes diferentes tamaños de celular entonces nos va a funcionar así la idea cuál va a ser o vamos a decorar nuestro televisor pues porque para que quede como más decorado esto está hecho en mdf pero las patas y están hechos en triple entonces el triple es un poco más grueso y es lo que vamos a empezar a lijar para que nos quede una textura muy muy suave entonces vamos a lijar todas las piezas este proyecto lo pueden conseguir lo pueden conseguir para armar entonces por lo menos van a traer aparte las antenas los botones entonces les voy a dar idea por lo menos también si no le coloca lo queremos colocar botones que más le podemos hacer lo podemos pintar como en este caso lo vamos a trabajar en acrílico el acrílico es a base de agua entonces no hay ningún problema y es un proyecto que también lo podemos hacer con los niños con los niños en casa cuando de pronto estén en vacaciones cuando bueno muchas veces no tienen nada que hacer y necesitamos ponerlos a hacer alguna tarea entonces esto es algo bonito pues porque va a ser para ellos y les llama mucho la atención la terminación de nuestro proyecto y precisamente la utilidad porque pues van a poder ver todas las cosas que ellos quieran incluso como les decía nosotros generalmente estamos trabajando con diferentes vídeos y tenemos que apoyar nuestro televisor y empezamos a ponerle detrás que un tarrito que una cajita para poderlo sostener entonces no solamente para niños pues es la utilidad sino también para nosotros entonces recuerden tenemos que lijar muy muy bien nuestro proyecto y la idea es que al pasar la mano nos quede muy muy suave porque de pronto alguna astilla puede lastimar en caso de que el proyecto ya sea para para un niño entonces vamos a hacer esa tarea y vamos a trabajar entonces acrílicos los acrílicos son a base de agua pero cogen muy bien entonces vamos a disolver muy bien porque generalmente el color se baja y el agua queda arriba entonces si nosotras destapamos de una vez trabajamos no nos va a dar la misma textura entonces vamos a disolver muy bien en este caso yo trabajo el gris que es para las antenitas y aquí tengo uno pintado si se dan cuenta los botones son los botones son también grises pero hoy voy a poner otra digamos que otra textura en los botones en caso de que vaya a ser para una niña o para una mujer este detalle pues porque también se presta efectivamente para un regalo porque es muy novedoso vuelvo y repito no se ve como con mucha frecuencia entonces vamos a trabajar con un pincel el pincel que sea fácil de fácil de trabajar en el sentido que no se nos vayan a decir a charlas los pelitos que tienen sino que sea algo firme generalmente cuando nosotros ya estamos en el mundo de las manualidades tenemos bastantes herramientas entonces la idea es utilizar lo que tenemos entonces vamos a empezar a pintar la antena las antenas pueden utilizar colores planos en este caso es un color plano me refiero plano es que no nos da brillo y también pudimos podemos utilizar colores acrílicos metalizados que también ya los encontramos en el mercado entonces vamos a aplicar la idea es que apliquemos pues muy muy bien esto nos va a tomar un poquito de tiempo más que todo porque debemos esperar a que nuestros acrílicos se sequen cuando ya se ha secado el acrílico entonces nosotros que vamos a hacer vamos a lijar muy suavemente y esto es para quitar de pronto algún tipo de mota pelusa que se nos haya quedado y nuevamente vamos a aplicar otra mano aquí en este proyecto que tengo ya ha terminado si se dan cuenta el metalizado si brilla entonces es lo que lo que les mostraba pero pues eso ya van las las diferentes opciones de gustos que ustedes tengan este televisor está pintado completamente de café pero también lo podemos pintar de negro que son actualmente los televisores o también lo podemos forrar todo en paño lency que también queda muy bonito entonces aquí en dentro de los materiales que salía en nuestra lista tenemos como unos brillantes cierto entonces esto es muy fácil de conseguir entonces aquí voy a retirar una de las piedras pequeñitas y en este caso yo quitaría estos botones esto es muy fácil de quitar porque está pegado con pegamento blanco y podemos decorar de esta manera entonces podemos poner los botones principales en un color dorado plateado y como está combinado con color negro algunos televisores tienen otros botones aquí en la parte en la base cierto entonces vamos a colocar o sea la idea de jugar con la decoración y más cuando estemos trabajando con los niños y nos van a quedar proyectos muy bonitos si ustedes quieren tener información sobre estos proyectos o que o solamente el proyecto en madera se pueden comunicar conmigo al 305 700 13 27 o al 7 13 83 17 o también pueden mirar en las redes sociales en facebook en arte manualidades y decoración o en instagram arte y decoración punto sandra cualquier información de pronto que necesiten solamente el proyecto yo hago envío fuera de bogotá entonces estamos en contacto si tienen dudas de cómo hacerlo también nos podemos comunicar y con todo gusto yo les voy a despejar todas las dudas que tengan entonces digamos que aquí tenemos dos diferentes estilos de decoración pintado completamente con los botones en madera si se dan cuenta estos botones son un poco más planos que los que tenía este televisor por acá les muestro o simplemente podemos decorar con las piedritas que me parece mucho más bonito más más que como como siempre yo repito esa palabra pero realmente me gusta mucho porque en eso se ve la definición de nuestros proyectos entonces vuelvo y les muestro cómo queda nuestro nuestro proyecto para la utilidad realmente que le vamos a dar entonces aquí les voy a ir pasando mostrando espero que les haya gustado mucho y cualquier duda no duden en comunicarse